Los hermanos que se encuentran lejos de nuestra tierra, nunca se olvidan de sus seres queridos. A Codhart de RL presenta, Saludos Picantes del Exterior. Amigos, ¿qué tal? Les saluda Roberto Orellana, desde la capital de los Estados Unidos, Washington D.C. Agradeciendo de antemano al programa Picante y Sabroso, por permitirnos saludar a nuestros familiares. Y mi saludo va muy especial para toda esa linda gente de mi familia, allá en Santiago, Nonualco, en el Departamento de La Paz. A mi hermana Carolina, a mi sobrina Silvia y Brenda, al igual que a mi hermano Jaime Muñoz, allá en San Salvador. El saludo extensivo también a Tauzulután, a toda la familia Orellana Muñoz. Como siempre, que sean felices, el peluche les dice. ¿Qué tal amigos? Los saluda Rigoberto Flores, para enviarle un cordial saludo a todos los familiares que tenemos en El Salvador. Quiero saludar a mi hermano Alexander Flores, a mi tío Porfirio Monterrosa, que justamente nos están viendo en el Cantón Gualoso. Y también quiero agradecer a Picante y Sabroso, por daros la oportunidad a los hermanos salvadoreños en el exterior, poder saludar a los nuestros. Gracias. Acotjar DRL presentó Saludos Picantes del Exterior.